... Llega la primavera y con ella también llegan síntomas como por ejemplo alergias o la tan temida astenia primaveral. Hoy nos hemos acercado hasta la farmacia Muñoz para saber cuáles son los mejores medicamentos para hacer frente a estos síntomas. Bueno, pues era para saber si se están vendiendo más antihistamínicos, menos que antes... La verdad es que hasta ahora antihistamínicos así en sí todavía no ha llegado una época que digas tú... ...se están vendiendo antihistamínicos, hasta ahora lo que sí se han vendido mucho es antigripales. Antigripales sí, sí que te viene gente con mucosidad, rinitis, picores, pero más enfocado a resfriados, todavía no hay época de alergia intensa. Porque este año lo que sí vemos es que son unas gripes que se consolidan mucho, que la gente está con gripe pero como tres meses que les cuesta muchísimo, ¿no? ¿Qué tal se lo decimos? Eh, sobre todo por, a ver, una gripe, al final los síntomas fuertes te duran cinco o seis días, pero si tenemos que irnos a los mocos, por ejemplo, eso sí que es verdad, que mocos y tos hay que ser pacientes. Hay gente que tarda un mes, hay gente que tarda una semana, pero hay gente que puede llegar hasta entre tres y cinco meses estando con tos y mocos. Eso es paciencia, mucha agua, mucolíticos, gestorantes, hasta conseguir paliar esos síntomas. Y luego yo una cosa que, bueno, yo el otro día pregunté aquí en Melilla y nadie padecía astenia primaveral, pero la astenia primaveral realmente se padece también. La astenia primaveral se padece y además existen complementos alimenticios que son ya más naturales enfocados a reforzar el sistema inmunitario. Ahí sí que vamos a tratar lo que es esa astenia, pero sí existe, la gente en esta época está muchísimo más cansada, además lo típico, se cae el pelo, estamos cansados, nos ponemos enfermos más fácilmente. Y ya ahí sí que nos vamos pues a complementos de alimentos más naturales, jarabes, que van enfocados a ese refuerzo. Y también el estado de ánimo afecta, ¿no? El estado de ánimo afecta muchísimo, pero más que el estado de ánimo es el estrés al que estamos metidos hoy en día constantemente. El estrés provoca picos de cortisol, que el cortisol en tu cuerpo llega a hacer maravillas. Puedes enfocar a todo tipo de enfermedades, o sea, desde las más básicas hasta las más intensas, desde la caída del pelo hasta Dios no quiera, un cáncer o lo que sea. El estrés es horrible, los picos de cortisol son fatídicos y eso va muy enfocado por ánimo, pero es la sociedad de hoy en día, todo es muy intenso.